Estas actividades se hacen usualmente cada 8 cada 15 días, entonces las personas que quieran saber de la programación acá, los invito para que ingresen a la red social Facebook, supongo que tienen Facebook, bueno estamos bien actualizados, ahí hay un grupo que se llama Martes Musicales, anótenlo, Martes Musicales, es muy fácil, ingresan allí, se suscriben, se afine allí y les enviamos las invitaciones, esto es entrada libre, no se hace con ánimo de lucro, esto cumple una función social, las actividades son varias, entonces hemos programado para el día de hoy una actividad de tipo académico, vamos a hacer una primera jornada informativa acerca de un programa que impulsa la alcaldía mayor de Bogotá, es decir la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y que se titula Asegurarte, Asegurarte que es un programa que va dirigido en especial a los creadores, es decir los artistas, los músicos, poetas, en fin todos los que cultiven el arte en todas sus manifestaciones y también a los gestores culturales, es decir que estamos hablando de una seguridad social para los artistas y para los gestores culturales, esto lo impulsa la Secretaría de la Alcaldía Mayor de Bogotá y para ello hemos invitado a una persona experta que coordina este programa y que muy gentilmente ha sentado la invitación para socializar este programa, es posible que haya otros eventos a medida en que haya dudas, el programa va a ser de la siguiente forma, vamos a permitir que la expositora haga un desarrollo del programa, es decir va a ser una exposición con diapositivas les robaría el favor que tomáramos apuntes si tenemos algunas inquietudes, una vez ella termine pues podemos interactuar, hacer preguntas, intervenimos los que tengamos dudas, les parece muy bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Janet Bolívar, la ex coordenadora de este programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, doctora, buena noche, bienvenida y muchas gracias y adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por permitirnos mostrarles a los artistas este programa, es un programa que su desarrollo va netamente en la calidad de vida de los artistas y para nosotros como Secretaría de Cultura por eso lo hace uno de los pilares, digamos que una de las metas importantes del sector para este año. Este ha sido un esfuerzo muy importante que hizo el sector cultura a través de la creación de la estampilla por cultura en el año 2001 con la ley 666, este fue un esfuerzo de sector de todos los artistas y con esa ley se consiguió que se creara la estampilla por cultura y que el 10% del recaudo de esa estampilla se pudiera utilizar para la seguridad social de los artistas. Bogotá en el año 2005, a finales del 2005 firma su acuerdo para hacer la creación de la estampilla para la ciudad y empezamos en el año 2006 a hacer el recaudo de este impuesto. Durante el año 2007 trabajamos con el sistema de cultura y patrimonio, con nuestros consejeros en cómo podíamos hacer uso de estos recursos de la estampilla que para ese año eran como de unos 500 millones de pesos para toda la población de artistas. En vista de que los recursos eran tan chiquitos, se decidió contratar un estudio de unos expertos y este estudio lo hizo la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana tiene un centro de estudios en CEMPEX que son expertos en todos los temas de aseguramiento en salud y en pensiones y con ellos hicimos este estudio y el estudio arrojó básicamente que nuestros artistas tenían dos necesidades fundamentales. Una primera necesidad en pensiones y un segundo renglón en salud. Sin embargo, por el tema de los recursos económicos no podíamos trabajar en ese momento el tema pensional, pues porque bien ustedes saben que el tema pensional primero va a ir más que el tema de salud y segundo no teníamos con quien hacer apalancamiento de recursos. Entonces se diseñó este programa, Asegurarte, que tiene dos fuentes de financiación. Una primera fuente es la estampilla por cultura, ese 10% que tenemos y nuestra segunda fuente es recursos de la seguridad social y salud que se entregan por vía general y que son administrados por la Secretaría Distrital de Salud. Eso nos permitía hacer un programa que fuera un poco más amplio y que pudiera darle mayor cobertura a todos los artistas de la ciudad. En el año 2009 hicimos una presentación de este proyecto al Ministerio de Cultura como Bogotá, pues como les comentaba, siendo esto un logro realmente del sector que empezó en los artistas de la ciudad. En el año 2009 representamos al Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Cultura empezamos a trabajar en una mesa para lograr que de este proyecto se hiciera una enorme actividad. La justificación para hacer este proyecto fue la siguiente. Primero que la seguridad social y salud es un derecho de todos los habitantes del país. En segunda instancia que la ley 100 y la constitución da un trato especial a las personas dedicadas a las actividades artísticas. Por otro lado tenemos que encontramos en un estudio que se había realizado en la Secretaría que los artistas generalmente carecen de seguridad social y que era importante empezar a trabajar en esta área para ellos. Y posteriormente que en el año 2008 la Corte Constitucional exigía a través de una sentencia que es la T-760 que el Gobierno Nacional efectivamente hiciera una igualación de planes de beneficio y una universalización, es decir, que lograra garantizar que el total de la población colombiana tuviera seguridad social y salud. Entonces, de acuerdo con todo lo que les conté de la historia del CENDEX y en que íbamos en la normatividad, siguiente. En el año 2010, a finales del 2009 el Gobierno Nacional expide nuestros primeros decretos que fue el 49-47 que básicamente lo que hace es definir los elementos centrales del proyecto. Y a raíz de, digamos que unos hallazgos que hemos ido encontrando en Bogotá haciendo la implementación, pues hemos solicitado que nos hagan modificaciones en la norma. Entonces, en este momento tenemos el decreto 2283 del 2010. Es muy importante contarles que este proyecto se ha ido construyendo en Bogotá paso a paso. Nada es copiado porque ningún sector del país tiene un proyecto de seguridad social especial. Solamente lo cuentan los artistas. Así que el desarrollo de este proyecto se ha sido realmente una construcción con el Gobierno Nacional en cada uno de sus componentes para poderlo llevar a cabo y que realmente dé los frutos que queremos entregar para los artistas. Siguiente. Bueno, acá les trae una gráfica. Esta gráfica es de un estudio que hizo un asesor que tuvimos en la Secretaría, en donde nos demostraba que los artistas tienen un comportamiento en la escala de tiempo versus éxito bastante intermitente. Entonces, encontramos que, por ejemplo, el comportamiento de los artistas es como el de los deportistas. En el caso del arte dramático, un actor puede llegar muy rápidamente a su punto de mayor éxito y tener muchas contrataciones, ganar muy bien, pero si a la siguiente temporada no lo contratan, también muy rápidamente descendía en esa escala de tiempo y éxito profesional, haciendo que ese ciclo fuera muy corto. A raíz de todo esto, el programa que se diseñó o la línea de base que trabajamos con el Gobierno Nacional fue la siguiente. Digo línea de base porque ustedes saben que todos los programas tienen opciones de mejora. Es decir, este es nuestro punto de arranque. El punto de arranque es que este programa nos va a permitir afiliar a los artistas al régimen subsidiado de salud, pero que los beneficios que van a recibir son los del régimen contributivo. ¿Cómo así? En el país tenemos dos, digamos que dos grupos de afiliación. Un régimen contributivo que es en donde las personas hacen un pago a la cotización para poder recibir sus beneficios y tenemos un régimen subsidiado que lo que permite es que las personas reciban ciertos servicios, pero no todos los servicios que deberían estar cubiertos. Asegurarte lo que va a permitir es que las personas que en afiliación en ese régimen subsidiado, pero que todos los servicios, o sea, el 100% de los servicios que presta el POS puedan ser entregados a través de este programa. Para ponerles un ejemplo, si una persona que está en el régimen subsidiado necesitará tratamiento de especialistas, ese reglón no está cubierto dentro de su paquete. No existe. En el régimen contributivo nosotros sí tenemos un cubrimiento de especialistas. Entonces, si por ejemplo en el área de la música necesitarán ser atendidos por un autorrinolar embólogo que se ha encargado de las cuerdas vocales, del manejo de la voz, en el régimen subsidiado no existe ese tratamiento. Entonces, lo tendrían que pagar particularmente, una consulta con un especialista puede costar alrededor de unos 50 a 60 mil pesos. Con el programa Asegurarte van a recibir esa atención y su costo va a ser desde una cuota moderadora que es de más o menos 2.500 pesos. Esa es la garantía que le vamos a dar a nuestros artistas. ¿Cómo funciona Asegurarte? Asegurarte funciona como un subsidio. Es decir, en el momento que uno de nuestros artistas no pueda garantizar que pueda hacer su cotización en salud y cumpla con los requisitos del programa, Asegurarte le va a ayudar a que pueda estar afiliado al Sistema General de Salud. Siguiente. Entonces vamos a ver quiénes se van a poder beneficiar de Asegurarte. De Asegurarte se van a poder beneficiar las personas que cumplan dos requisitos importantes. El primero, apretarse como creador o gestor cultural del Distrito Capital. Este paso es fundamental porque este es el que nos va a decir si una persona es o no es realmente artista. Siguiente. Y la otra parte que no les dije es la segunda condición es que estén en este momento en el régimen subsidiado de salud o que sus SISBEN se encuentren entre los niveles 1, 2 y 3. Recuerden que les decía que este es el punto de inicio del programa. ¿Quiénes no van a poder participar en este programa en este momento? Las personas que por ley 100 sean trabajadores de Ecopetrol, de las Fuerzas Armadas o de los maestros porque tienen un programa de salud mucho más amplio que incluso el post-contributivo. Ellos tienen un programa especial de salud. Siguiente. Y ahora vamos a explicarles cómo vamos a hacer ese proceso de acreditación como creadores o gestores culturales. El proceso de acreditación, como les contaba anteriormente, es muy importante porque es lo que va a demostrar que una persona es o no es artista en la ciudad. Y consta de cumplir con tres de cuatro requisitos que hay. El primer requisito es una fotocompia ampliada en documento de identidad que pues es un requisito muy fácil de cumplir. El segundo es una certificación certificación de experiencia expedida por un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que certificar a través de una organización pública o privada legalmente constituida, es decir, que tenga ni personería jurídica, que la persona lleva mínimo un año trabajando en un campo artístico. O sea, lleva un año en la música, un año en el arte dramático o en danzas o en artes plásticas o como en la literatura. Eso es lo que buscamos con esta certificación. Una segunda certificación que sí es de carácter obligatorio es la certificación de socializaciones ante el público. Es decir, tenemos que demostrar que efectivamente nos hemos presentado ante el público. En el caso de los músicos puede ser a través de programas de mano, de afiches o boletería de que ahí estaban en algún recinto haciendo una presentación. En el caso, por ejemplo, de los artistas plásticos, que las galerías de arte, los museos o las casas de cultura les certifican que ellos se han presentado en esos sitios y que han hecho exposiciones en algún momento.